Pásame mi traguito, güey, para olvidar hay sin grasa Como matón de este dolor, con una copa de vino, una botella de ron Conocer con mis lágrimas, si mi piel cigarro sabe la verdad Como matón de este dolor, con una copa de vino, una botella de ron Como seco mis lágrimas, si mi piel cigarro sabe la verdad Copi te vino, que quita las penas, traguito bueno para los amores Copi te vino, porque estás conmigo, si ya en mi vida no existen amores Draguito de ron que da fuerza y coraje, haz que me olvide de esta condenada Que de mi vida ya no queda nada, te necesito eres buen prebaje Como matón de este dolor, con una copa de vino, una botella de ron Como seco mis lágrimas, si mi piel cigarro sabe la verdad Como matón de este dolor, con una copa de vino, una botella de ron Como seco mis lágrimas, si mi piel cigarro sabe la verdad Copi te vino, que quita las penas, traguito bueno para los amores Copi te vino, porque estás conmigo, si ya en mi vida no existen amores Draguito de ron que da fuerza y coraje, haz que me olvide de esta condenada Que de mi vida ya no queda nada, te necesito eres buen prebaje Copi te vino, que quita las penas, traguito bueno para los amores Copi te vino, porque estás conmigo, pero te necesito eres buen pretexto porque estás conmigo, yo no te necesito companion